¡Hola! ¿Cómo les va, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean todos ustedes al 2017 con Watch Dogs 2 Comenzando el año con todo Otra vez retomamos actividades después de las fiestas navideñas Y las fiestas de año nuevo Primero me compuse de las fiestas navideñas Ya, estaba todo compuesto Se habían estabilizado los gameplays y todo Después llegó año nuevo Y otra vez se desestabilizó todo Pero ya, se terminaron las fiestas de fin de año Así que volvemos a la normalidad en el canal Con Watch Dogs 2 El día de ayer subí Un capítulo de la vieja escuela Que me apeteció subirlo así porque hace muchísimo tiempo Que no subí a la vieja escuela Y además, pues muchos sabrán que Que mi primer gameplay del canal Fue de la vieja escuela Entonces, ¿por qué no hacerlo de esa forma? Y aprovechando que traen música acá estos locos Vamos a echarle ¡Ea! 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 Báilale, Marcus, báilale ¡Víralos! ¿Qué? ¡No me juzguen! No todos tenemos para comprar pantalones Bola de... Ok, ya Me bajo ¿Eh? ¿Qué tal? ¿A poco no los impresioné? ¡No se burlen! ¡No se burlen! Nada más porque no traigo pantalones ¡Caray! No todos tenemos para comprar, ¿saben? No todos ¿Qué onda mi barbas? ¿Qué está haciendo? ¿Le gustan mis calzones de unicornios o qué? ¿No podré comprarme otros calzones? ¿Qué? ¿De qué hablas, viejo? ¿Qué cosa? ¿De qué estás hablando, viejo? Explícate, por favor Esperaba algún tipo de revelación dramática, pero... ¡Ándale! Es un cohete de Galilei ¿Y qué? Bueno, pues eso de ahí El cohete de Galilei es el número 4 Y los satélites que lleva Todos de Bloom Mira, yo traigo caquitas en los calzones Y él trae una caquita en la borra En el próximo satélite Y hackearlos desde el espacio ¿Eres un hijo de puta muy loco? No soy de este mundo, bebé ¡Ay, Dios! Tú conducese ¡Órale! Los vamos a hackear desde el espacio Vamos a hacer nuestro propio satélite ¿Acaso escuché bien? Si entendí bien lo que dijo Marcus Le platicó al hombre de la gorra Con una caquita dibujada Que vamos a hacer nuestro propio Lleva a Ray al espacio del hacker Tenemos que hacer nuestro propio satélite ¡Ey! ¿Tú o el de la moto? Bueno, sí Está bien, está bien No se puede Quería que me regalara su moto Amablemente Pero no quiso No importa Aquí veo una camioneta ya De hecho, creo que es la que yo traía Y si no es, pues Estoy seguro de que el dueño me la presta Déjame en el espacio del hacker Revisaré nuestros datos sobre Galilei Y te cuento lo del edificio Si esto funciona Tendremos controlada la sala de servidores de Bloom Y todos esos jugosos datos que tiene adentro Aquí sí Una corporación como Bloom Tendrá servidores por todo el país Bueno Con algo de suerte Entraremos en una Y la usaremos para buscar las demás Llevamos mucho tiempo Intentando estar al nivel de Silicon Valley Y quiero que Dead Sec esté en el juego Con todo lo que hicimos Seguimos sin saber Cuáles son los planes de Dawson ¿Habrá fotos de su verga? ¿Estabas escuchando lo que hablábamos, Sitara? Si conseguimos una foto de la verga de Dawson Tendremos el arma definitiva Si, sobre todo si es pequeña o perrugosa Chicos Conociéndolo Seguro que también se hizo un moño en ella Hombre La verga hipster Me gusta, me gusta Hola, soy la verga hipster Solo uso condones de piel Me circuncidé antes de que fuera una moda Estoy rodeado de niños Cállate, está divertido Ok, ok, oigan Ya, ya es suficiente Hicimos enojar al abuelo Listo, llegamos Frenado Justo en el lugar Bueno, casi le atiné Por poquito Y caía en el lugar exacto ¡Ah, caray! Rebotó como loca la camioneta Qué buena suspensión tiene ¿Ahora qué? A ver, misión cumplida Presiona círculo para esconderte en el lado ¿Qué? ¿Ya? Eso era todo Nada más tenía que traerlo hasta acá Quítese, señor Que estoy saliendo del estacionamiento No se da cuenta No se da cuenta Uy, aquí hay alguien que puedo hackear con mucho dinero Vamos a dar la vuelta Hombre, tengo que decírtelo Me encantaban los cohetes Eran la ilusión de mi infancia No te emociones tanto, chico Me hablaron de las medidas que toma Galilei Para proteger su propiedad intelectual Espera, espera, espera Un paso en falso Y te enfrentarás a un mundo de problemas Esto es para mí Llevamos ya un tiempo metidos en problemas Así que dime qué tengo que hacer en Galilei Oye, amarra tus caballos Estoy descargando un plano del edificio Avísame cuando llegues ahí ¡Ay, jojutla! ¿Pero cómo corre esta cosa? No choques, no choques, no choques ¡Ugh! Choqué Bueno, ni modo Ah, bueno, es un atajo Creo que con esto Uy, carajo Volteate, volteate ¡Eso! ¡Oh! Ve cómo se vuelve loco el vehículo Bueno, corre como el mismísimo demonio O como si lo estuviera persiguiendo el mismísimo demonio Como lo quieran decir Ya llegamos a la misión Otra vez la señora de las noticias Que siempre está molestando Ah, tiene noticias del Galilei Un de los cohetes de la compañía continúa en San Francisco Donde está planeado que hoy se lancen nuevas misiones ¡Oh! Bueno, pues eso es lo que yo voy a Es lo que yo voy a sabotear precisamente En estos instantes Tengo que llegar hasta esta cosita del CTOS Que no puedo Dice, presiona para desplegar el cuadrirotor Tengo que sacar esta cosa T-Bone, estoy aquí Tengo enfrente la estructura del edificio Pero aquí estoy ciego Puedo meterte en el sistema de vigilancia Ah Hay un pequeño punto de control que lleva al edificio La red de circuito cerrado pasa por ahí Veré qué puedo hacer Ah, ok Es que tenemos que hackear esto Pero para ello Hay que descifrar todo este circuito Circuito Ah, circuito Circuito Ah, sí, bien Esto lo libero Y luego con esto Lo hago pasar por acá Y luego lo hago pasar por acá Y ¡Liberado! Bien ¡Liberado! Y falta una cosa por hacer Nada más mover este Hacia este punto Liberamos este Bien Ya, hackeado el asunto Ya puedo quitar el dron Ya no me sirve para nada ahorita Ya nada más llego a este punto Hackeo manualmente Con toda la calma Y la tranquilidad Que siempre conserva Marcus Dentro de él Y sus calzoncitos de caca Caquitas dibujadas en los calzones Entramos a la misión, señores Vamos a ver Qué nos depara el destino El día de hoy Ah, ya ¿Es todo? Yo esperaba una cinemática Algo más avanzado Por favor No me decepcionen Es un milagro, Marcus Genial ¿Me cuidas la espalda? Yo te protejo la espalda El frente y los dos lados, hermano Estupendo Este Este No sé dónde estoy Caramba A ver, vamos a checar en el mapa No, creo que tengo que ir un poquito más a la derecha Es un poquito más a la derecha Aunque hay dinero aquí Y ese sería importante ¿Dinero? ¿Tiene un entorno controlado y lleno de equipo delicado? No, olvídenlo El dinero no está aquí No voy a dejar huellas No voy a dejar huellas Tú no me estés presionando, mundo Tampoco Tampoco me estés presionando, chihuahua No me choca que me presionen Hola Hola, señor policía No soy malo De veras De veras Se lo prometo Se lo juro que no soy malo Yo solamente vengo por esta bolsita de dinero Que está aquí Me la llevé Y el pelón me vio Y así como de Ah, pues es que esa bolsita de dinero Debió ser de él Por eso la agarró La gente confía en mí Es que vivimos en un futuro En el que ya Porque seas negro La gente no desconfía No, no, no Confían en mí plenamente A ver, ahora Aquí veo un satélite O no sé qué sea esto Pero está desensamblado Y de lo que me doy cuenta Es que tengo que pasar por allá El asunto es que voy a tener que utilizar Las cámaras Porque estos No se van a dejar Uy, son puro militar Chéquense que es puro militar Entonces esto va a estar complicado Bien, pues Utilizando las cámaras No va a estar fácil El poder hackear esto Bueno, al menos yo no pude acceder No encontré Por dónde acceder Utilizando las cámaras Así que vamos a tener que utilizar Al dron El único problema es que si lo ven Pues obviamente Se lo van a linchar Aunque tengo que hackear esto No, de nada me sirve Necesito la llave Vean Necesito la llave Y la llave está justo Por acá Entonces creo que Utilizando al dron Sí lo voy a poder hacer Mientras No pierda Bueno, no llegue al punto crítico De la distancia Vamos a ver si podemos abrir eso Y hacer que el dron pase por allí Uy, lo ven Uy, lo ven No, 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 no Lo vean No lo vean No lo vean Llegamos Y es aquí Tengo la llave de acceso Con permiso Con permiso Bola de babas No, creo que aquí ya no voy a poder Voy a perder Estoy en el punto límite En cualquier rato me va a decir Que es el punto límite De la distancia No seré capaz de llegar hasta allá Pero de todos modos Creo que el dron No puede llegar hasta allá Aún así creo que el dron No puede llegar hasta ese punto Así que Y si me trepo por allá A ver Si puedo Si, si puedo A ver Ah Hice el trabajo del dron Mientras no me vea ese soldado de ahí Creo que puedo sobrevivir Bien Avanzamos Y si llego a este punto Podría utilizar a Saltarín Saltarín se podría encargar de este trabajo Uy Uy, uy, uy Creo que lo estoy haciendo bien No te emociones Marcus Tienen todo el sitio rodeado con lásers y tipos armados No, 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 no Me vea señor No me vea señor de las armas Por favor Por favor No me vea Vamos a sacar esto Joder, creo que ahí me va a ver Ese mono ahí me va a ver Necesito Ponerme a cubierto en otro lugar En el que no me puedan detectar tan fácil Creo que aquí Creo que aquí estoy a salvo Vamos a llevarnos el robotcito Híjole Se dio cuenta de que abrí la puerta Se le va a hacer extremadamente sospechoso No, de hecho no Le valió caca Bien Bien por mí Yo sigo avanzando Sigo avanzando Y Saltarín si se puede encargar de este trabajo Estoy 85% seguro De que el trabajo que fue imposible para el dron Saltarín lo puede hacer sin ninguna especie de problema De hecho no es necesario brincar en las escaleras Vean La sube como si nada Pero creo que sube más rápido Pues si sube más rápido si las brinco Así que Mejor vamos a hacerle así Pues por algo se llama Saltarín la cosa esta ¿No? Hay que hacerle honor a su nombre ¿Para qué? Para que sea feliz Para que sea feliz Me pregunto si estoy yendo en la dirección correcta Capaz que la estoy cagando Y ni siquiera es por aquí Creo que ni siquiera es por aquí Lleva al carajo No No, creo que sí No, creo que no Creo que no Tengo que llegar de aquel lado ¿Por qué carambas estoy aquí? Si tengo que llegar allá Me lleva Tranquilo robotcito Tranquilo Te están buscando Pero no te van a encontrar Toqué la alarma esa sin querer ¿Ven ese láser rojo? Bueno, a lo mejor no lo ven Ese Ese láser rojo Lo toqué sin querer Entonces Por su culpa Están buscando a saltarín Pero bueno No es nada complicado Ahorita lo cebado Ahorita lo cebado Vamos a salir por este lado Ese mono está de espaldas No me ve No me ve No me ve No me ve Y si le mando un grupo de asesinos No, no, no Creo que acabo de complicar las cosas Creo que mandarle un grupo de asesinos Es lo peor que pude haber hecho En estos momentos Bueno, ya ni modo Si llegan y los matan Pues ¿Ya qué? A mí no me molesta en lo absoluto Pero Espero que por la culpa De los asesinos que van a venir No vayan a terminar No vayan a terminar atrapándome Uy ¿Otro láser? ¿De veras? Bueno Entonces iré por fuera Vamos a Llamarle la atención a este Oh, 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 oh Electrocutado Bien Muerto Uy Ese mono podría verme ¿Ya los llegaron a atacar? Creo que ya, eh Ya los llegaron a atacar Porque ya se pusieron todos alerta Ve, no me ve No me ve, no me ve, no me ve, no me ve, no me ve Nadie me ve Bien Uy, 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 nadie me ve Solicitaron refuerzos ¿Por qué? Bueno Mientras no me hagan caso a mí ¡Ay, carajo! Destruyeron al pobrecito de saltarín Bueno Tendré que hacerlo violentamente Ya Ni modo Sin saltarín no puedo hacer más Se puede cargar De hecho ya va a la mitad Podría esperarme Pero pues ya de una vez Vamos a venir para acá ya ¿Para qué seguimos haciendo Esfuerzos innecesarios? Vamos a salir por este lado A este mono me lo voy a revantar Con sigilo sigiloso Así Bien, muerto El otro casi me ve El otro casi me ve De hecho es el robot El que casi me ve Lo apago Lo apago Bien Robot apagado No hace nada Con permiso Con permiso Tengo algo que hackear Espero no molestarlos Si los molesto Disculpenme Pero es que es mi trabajo A mí me pagan por hacer esto Esto hay que apagarlo también Para poder pasar a gusto Por este lado Lo bueno es que tengo Un montón de botnets Y gracias a eso Puedo estar hackeando Sin control Vamos, vamos Corre, corre, corre Creo que debía hacerlo así Desde el... ¡Ay, carajo! No, 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 no Apágate Bien Lo acabo de apagar Bien Creo que voy bien Es por aquí Por la parte de arriba Sí Sí, creo que sí A ver Vamos acá Esto lo hackeo Esto lo hackeo Bien Desactivado Esto no lo puedo hackear Entonces doy la vuelta Hay una consola aquí adentro Entonces tiene que entrar Saltarín A fuerzas por este lado Bueno Ya estoy enfrente Tú cállate, mono ¿Por qué estás poniendo Una conversación Que no me importa? A ver Llegamos aquí Hackeamos Misión cumplida, amigos Sobre el terreno Es cosa tuya ¿De qué hablas? ¿De qué está hablando este mono? No entiendo Pero bueno Esto ya está hackeado Así que en teoría Esto ya está hecho Yo solo tengo que llegar Hacia acá A ver No Es por acá, de hecho Llegamos aquí Brinco de este lado No puedo Necesito a fuerzas a Marcus Que él entre personalmente A hacer este... Es que sí Es un trabajo Que tiene que hacer un hombre Un hombre lo tiene que hacer Apriétale ¡Rápido! Bien, veamos ¿En qué sitio guardan Las placas base? Ok Está controlado ¿Qué voy a hacer? Lo voy a hackear Para que el satélite Sea para nosotros ¡Claro! Siguele hackeando Siguele hackeando Marcus No te... No te... No te me alebrestes ¿Eh? Y no te desesperes Tú tranquilo ¿Qué? ¿Por qué me la llevé? ¿Que no la tenía que dejar allí? No, pues creo que no Yo pensé que tenía que dejarla ahí Coloca mi chip No Clipper En ese cohete Y clink Frente la vista El dron no va a poder afianzarlo Al panel Ah, mierda Ojalá tuviéramos a alguien Con buenas manos ¿Tú sé? ¿Tú sé? ¡Tú sé! Me dijo inútil En pocas palabras A ver, ¿cómo me subo allá? Mira, mi padre me llevó al museo Del aire y el espacio Cuando tenía unos 10 años Ya sé cómo No fue nada comparado con esto Cohetes y dinosaurios, hombre ¡Ja! Un amor para toda la vida No, 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 no No, 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 no Bueno ¡Ya! Valió caja todo ¡No, no, Marcos! ¡Quítate de ahí! ¡Quítate de ahí! ¡Quítate! Por poquito Y complica las cosas, ¿eh? Ese Marcos Te digo que nunca aprende Y sigue disparando a esa dirección Sigue disparando a esa dirección, mono Ah, ¿no puedo disparar allá, allá? ¿De verdad? ¡Ah! Puedo creerlo Que siempre me troleen de esa manera Bueno, de este lado sí, ¿no? ¡Ah, no puedo! ¿Y por qué él sí puede, caramba? ¡Me lleva! Esta vez no lo van a tener tan fácil Ese mono ya se fue Que fue el que me mató hace rato Porque es injusto Que él sí me pueda disparar Y yo el norpe, bueno ¿Quién soy yo para...? ¡Uy, no, 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 no! No me veas, no me veas No me veas Si lo mato Puedo matarlo, ¿eh? Puedo matarlo Pero Preferiría pasar desapercibido Para llegar Digo yo Sería muy sospechoso, ¿no? Que me vieran Que estoy robándome un chip y todo No creo que lancen el satélite Si ven que ya lo modifique y todo Así que Lógicamente tendría que hacerlo con sigilo Pero parece que da igual Si lo hago en sigilo o no A ver Vamos a encontrar una manera De llegar hasta allá Creo que sí la hay Por esta puerta Por la que me acabo de salir No debía haberme salido De hecho fue por donde subió Saltarín hace rato Ahora tengo que subir yo personalmente Súbele, súbele Pipipup Sí, el robotcito Pipipup Pipipup El robot A ver, súbele Súbele ¿Cuántos pisos faltan? Ya me cansé Ya me cansé Estoy malo de la espalda Por favor, no me hagan subir Escaleras Aquí está Listo Colocamos el chip Digo ¿Cómo Marco sabe hacer todo esto? ¿Acaso Estudió ingeniería De la casa o algo así? Rey ¿Crees que ahora puedo poner ingeniero de cohetes en mi currículum? Andale, eso Eso mero Eso mero es lo que yo iba a decir que si había estudiado Ingeniero de cohetes Saca el chip Pone el suyo Bueno, eso no es un chip Es un chip gigante Una tarjeta madre casi es Colocado, bien Ahora DedSec Estará en el espacio Nosotros nos encargamos de todo lo demás ¿Guardas? Bien ¿Se dan cuenta que tiene un sistema de enfriamiento? Como con nitrógeno Por eso sale como tipo vapor de De nitrógeno Un buen sistema de enfriamiento ¿Ahora qué? ¿Me salgo? Y ahora sal de ahí No necesitas decirlo dos veces Yo me largo Vamos Vamos Ahora el asunto es donde está la salida La salida Debe haber una forma fácil de salir Normalmente Hay una forma fácil de escapar de estos sitios Espero que aquí también la haya ¿Aquí no hay alarma? No, no la hay Ya la Y si la vi ya la destruí también Así que Yo estoy feliz De hecho es de este lado Bien Esta es la salida ¿Eh? Sabía que de este lado estaba Me acuerdo perfectamente Tengo memoria fotogénica Digo fotográfica Bien Que buen salto ¿Listo? Ya estamos fuera Hola robot Yo no me robé nada No me robé Nada Hola mujer La puedo matar ¿No? ¿Para qué matarla? Vamos a checarle sus mensajes A ver que está hablando Uy aquí hay alguien Que puedo robarle una buena cantidad de dinero Esta señora Vamos a robarle 700 dólares ¡Excelente! Con eso me alcanza para un Playstation 4 Pro ¡Me voy! ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué? ¿Qué les pasa? Es mi coche mono Es mi coche ¡Es mi coche! ¡Ah caray! No a ella no Es el bárbaro ¡Ah caray! Cayo abajo del carro Ok me largo Me largo Nadie vio lo que sucedió ahí Golpeé A una pareja de idiotas Porque quisieron quitarme mi vehículo personal Es como se hackea un satélite ¡Vámonos! Tengo un saco entero de caramelos esperándote Pasará un tiempo hasta que el coche esté listo para el lanzamiento Te llamaremos entonces Mientras tanto Ve a comprarte algo lindo O no Lo que hagas me da lo mismo Pues data No hay caramelos Muy bien Pues cumplimos la misión De poder lanzar el satélite al espacio ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Ya tenemos Bueno todavía no está el satélite En cualquier momento me van a llamar Dice Espera el siguiente lanzamiento de Galilei Pues Mi misión es esperar O sea Estar dando vueltas al Al otarudo por toda la ciudad Hasta que Me digan que hay una misión disponible Que supongo que eso será para el capítulo siguiente Uy Acabo de atropellar a alguien Ni modo Me persigue la policía Hasta aquí voy a dejar el episodio del día de hoy ¿Por qué chunco con la palmera? Espero que les haya gustado Si les gustó no se olviden de dejar su like Dejen su comentario Compartan los videos con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que se enteren De todo lo nuevo que se va subiendo al canal Yo me despido por el día de hoy Y nos vemos la próxima ¡Chao! Quite ese mono de la moto Con permiso Me lo reventé Bien A ver a qué horas me hablan Para hacer el lanzamiento de la cosa esa Ya quiero ver Qué poder Vamos a adquirir Por lanzar un satélite al espacio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!